Los pastores más ricos del planeta Edir Macedo Becerra Es el líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios y se dice que su fortuna supera los mil millones de dólares. Sus millones son obra de la venta de sus libros, de sus fieles que constantemente hacen múltiples donaciones, así como también de las diversas empresas que posee y que incluyen un canal de televisión. Como toda celebridad, tiene múltiples propiedades en todo el mundo y hasta su propio jet privado. Pero también algunas polémicas, como cuando la acusaron de fraude en Brasil en los 90 y pasó algunos días a resguardo de las autoridades. Kenneth Copeland Su fortuna se estima en 760 millones de dólares y antes de ser pastor cristiano, fue cantante. Aunque sin duda, algún mensaje divino lo llevó al camino que realmente tenía que seguir. Tiene un jet privado y una de las propiedades en las que vive tiene un valor estimado de 6.5 millones de dólares. Copeland es famoso por sus mensajes en televisión acerca de la prosperidad. Es tanta la fe de sus seguidores que constantemente recibe millonarias donaciones. George Foreman Dejó el boxeo luego de recibir una especie de mensaje de Dios después de una pelea. Años más tarde, se convertiría en pastor cristiano con ganancias que superan los 300 millones de dólares. Como muchas celebridades, tuvo una infancia llena de carencias que lo llevaron a ver en el boxeo su gran salvación. Luego de varios años de retiro, se dice que volvió a subirse a un ring no porque extrañara la fama, sino porque su iglesia necesitaba recursos. Bishop T. D. Jakes Fundó la llamada Iglesia Potters en los 90. En su cuenta bancaria tiene 150 millones de dólares y la casa en donde vive tiene un valor de casi 2 millones de dólares. Se trata de uno de los líderes religiosos más influyentes y también más carismáticos, lo que le ha valido reunirse con los expresidentes de Estados Unidos, Barack Obama y George W. Bush. Tiene varias iglesias en todo Estados Unidos y sus ganancias se multiplican cada vez que lanza un nuevo disco, libro o que aparece en su programa de televisión. La cabeza de la iglesia cristiana redimida de Dios es aficionada a los autos de lujo, los jets privados y las mansiones. Su fortuna se estima en más de 107 millones de dólares. Es el hombre más influyente del continente africano, pero además, su nombre se encuentra entre los más destacados pastores del mundo. Su iglesia tiene sede en más de 186 países y su fortuna sigue creciendo a través de distintos productos religiosos. Benny Hinn Entre sus dones espirituales está realizar exorcismos y supuestamente acabar con cualquier tipo de molestia a través de Dios. Quizás por eso, su fortuna asciende a 50 millones de dólares y sigue creciendo cada día. Ha realizado cruzadas de sanación por todo el mundo, llenando incluso estadios, pues según Hinn, puede quitar todo tipo de mal a cualquier persona que se le acerque. Con esa fama, acarrea cada día no solo millones de seguidores, sino también millones y millones de dólares, capaces de pagar casi cualquier milagro. Temito P. Joshua Su camino espiritual lo ha llevado a ganar más de 10 millones de dólares. Y en Nigeria, sus seguidores lo consideran un profeta por su capacidad de sacar demonios del cuerpo de cualquier persona. Quizás por eso, la venta mundial de agua bendita milagrosa para quitar todo mal se convirtió en su producto estrella, aunque también le trajo algunos problemas con las autoridades. Y es que algunas personas dejaron sus tratamientos y esto, por supuesto, perjudicó su bienestar. Joseph Prince Es el líder de la iglesia de la nueva creación en Singapur, una de las más grandes de Asia. Y su trabajo en la fe lo ha hecho acumular una fortuna de más de 5 millones de dólares. Es bastante diestro en el manejo de redes sociales y la tecnología, por lo que no le ha costado trabajo expandir su mensaje religioso. Sus seguidores lo consideran un hombre bendito, aunque en los últimos años ha sido duramente cuestionado por su elevado salario. ¿Crees que muchos pastores lucran con la fe de sus seguidores? ¿Conoces a alguien que haya dejado su fe porque lo defraudaron sus pastores? Déjanoslo saber en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para enterarte de todos nuestros videos nuevos. Gracias por tu apoyo.